Hola que tal amigos de youtube, yo soy Furioleaf, bueno ahora vamos a pasar a una serie de Minecraft, como ven tengo un texture pack, aquí, loco, loco craft, bueno el mundo ya lo tengo creado, que es este, pero aun no ha empezado ni nada, bueno, empecemos. A ver. A ver. Bueno, primero cogenemos madera. Puta madre. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como ven tengo aquí el no renovate items, pero solo para ver los crafts y todo eso. Tenemos una mesa de crafteo. Hacemos palos. Vamos a hacer una espada. Pinche oveja. Hago un hacha. Y nada, vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 cogemos un poco de piedra a ver si vemos algo hay bastante carbón no tío, bueno listo ya no tío, no tío, no tío no tío, no tío, no tío no tío, no tío no tío, no tío listo bueno ahora nos haremos un pico espada de piedra a ver que más mira ustedes a la mierda que no pueden eliminar mira, que habéis por saco a la mierda disculpen disculpen ok, vale listo ah no está anocheciendo y no me gustó la idea alala tío no me gustó ah no no bueno que sí Creo que me haré aquí un pequeño refugio Para pasar esta primera noche ¿Qué? ¿Qué fue eso, tío? A ver, ¿qué es eso? Claro, una escorpión Voy a quedar aquí Solo haré unas torches Ahí está A ver, espera Diez minutos Bueno, creo que aquí la dejaremos Espero que os haya gustado Y recuerden Like, suscribirse Y nada, hasta la próxima